Son las nuevas medidas anticrisis aprobadas por el Consejo de Ministros para paliar los efectos de la inflación en productos básicos. Alimentos como el pan, las harinas panificables, la leche, el queso, los huevos, las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres, las patatas, los cereales, que tenían hasta ahora mismo un IVA del 4%, pasan a tener un IVA del 0%. No se pagará IVA por estos productos. Y además en aceites y en pastas baja del 10 al 5%. Además se han aprobado ayudas directas de 200 euros para todas las rentas inferiores. Una ayuda directa de 200 euros para familias con rentas anuales de 27.000 euros. En Almería, según las cifras que disponemos, podemos hablar, estimamos, que alrededor de 168.000 hogares, del total de 282.000 hogares que hay en la provincia, se podrían beneficiar con esta medida. También se mantienen las ayudas al transporte público y urbano, y se prorrogan otros seis meses las bonificaciones al precio del gas y de la electricidad. Se prohíbe el corte de los suministros esenciales y se mantiene el bono social que beneficia a 16.000 almerienses. Estas medidas se suman a la subida de las pensiones. Con carácter general, los más de 110.000 almerienses que perciben una pensión van a haber incrementada la misma en un 8,5%. Un 8,5% para el año 2023, que es correspondiente al IPC, que sea el incremento del IPC, pero que va a suponer para cada uno de los beneficiarios de la pensión en la provincia de Almería un importe durante el año 2023, una subida que supera de media los 1.000 euros anuales. La subida de los alquileres también se mantendrá limitada al 2% y se prorroga la bonificación de 20 céntimos por el litro de combustible al sector del transporte por carretera. Todas medidas que aseguran tienen como objetivo proteger a las familias frente a la crisis.